A la Honorable Sala de lo Constitucional, que se admita el recurso de inconstitucionalidad. El Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República, SIDCOR, junto a otras organizaciones sindicales, se concentraron la mañana de este lunes 20 de septiembre a las afueras de la Corte Suprema de Justicia, para presentar una demanda de inconstitucionalidad en contra de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Queremos expresar nuestra preocupación por los actos arbitrarios y abusos de poder que han estado ocurriendo desde la llegada de los actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Me refiero al presidente Roberto Antonio Anzora Quirós, la primera magistrada María del Carmen Martínez Barahona y el segundo magistrado Julio Guillermo Véndez Panameños. Según el secretario general de SIDCOR, los actuales magistrados responden a intereses políticos partidarios y durante su gestión han realizado actos arbitrarios. Adelantaron que en los próximos días se presentarán a la Fiscalía General de la República para pedir que se inicie una investigación. Nosotros lo hemos dicho, la Corte de Cuentas ya no puede seguir siendo tapadera de la corrupción y por lo menos le vamos a pedir al señor fiscal general que se investigue, que se penalice el caso. Manifestaron que de no ser escuchados, se tomarán las instalaciones de la Corte de Cuentas de manera indefinida. Con imágenes e información de Clarisa Ramos, este es un informe para laprensagráfica.com.